Cuando en esta relanguidad suene de las sombras Miras que tú los capetejas vuelves en ti Escuchar esta canción de la vida molenta Que la torre a la noche haré bendecir Cuando en esta relanguidad suene de las sombras El futuro sabe que la suele sentir Escuchar esta canción de la vida molenta Que la torre a la noche haré bendecir Cuando en esta relanguidad suene de las sombras El futuro sabe que la suele sentir Escuchar esta canción de la vida molenta Que la torre a la noche haré bendecir Una señal modula tristeza Que el sartamodule en su amargura Bajo el ritmo de tiempo volviendo tarde Que el sartamodule en su amargura Cuando en esta relanguidad suene de las sombras El futuro sabe que la suele sentir Escuchar esta canción de la vida molenta Que la torre a la noche haré bendecir Cuando en esta relanguidad suene de las sombras Moriendo Jape Moriendo Jape Dice Moriendo Jape Moriendo Jape Moriendo café, vamos allá Moriendo café, moriendo café, moriendo café Moriendo café, moriendo café, moriendo café Moriendo café ¡Legore! ¡La familia!